El mafardín Telma Fardín, enojada con la prensa, eligen vender en vez de salvar. . Tras dar una extensa entrevista a una revista, la actriz expresó su enojo con los demás medios del país por su accionar. Entérate qué pasó, en la nota. . Luego de que Telma Fardín denunciara a Juan D'Artes por haberla violado cuando estaba de gira con el elenco de Patito Feo, su vida no volvió a ser la misma. . Los medios estuvieron pendiente de ella y sus acciones constantemente, como también la buscaban para diversas entrevistas. . Una de las últimas que concedió fue a la revista Olalá, en la que habló de varios temas relacionados al abuso sexual, la lucha por justicia y su historia personal. . . Aunque muchos medios replicaron solo una parte de la extensa nota, en la que decía. . . Hay una fantasía de que mi millón de seguidores en Instagram es un millón de pesos o dólares en mi cuenta. . 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 Al boss y el equipo se rompen la cabeza para visibilizar la problemática, pero lo que levantan otros medios es Telma la pasa mal porque no llega a fin de mes. Pasarla mal es otra cosa. De esa nota podrían haber elegido titulares que muestren la realidad de muchas, pero eligen vender en vez de salvar. Tras dar una extensa entrevista a una revista, la actriz expresó su enojo con los demás medios del país por su accionar. Entérate qué pasó, en la nota. Luego de que Telma Fardín denunciara a Juan D'Artes por haberla violado cuando estaba de gira con el elenco de Patito Feo, su vida no volvió a ser la misma. Los medios estuvieron pendiente de ella y sus acciones constantemente, como también la buscaban para diversas entrevistas. Una de las últimas que concedió fue a la revista Olalá, en la que habló de varios temas relacionados al abuso sexual, la lucha por justicia y su historia personal. Aunque muchos medios replicaron solo una parte de la extensa nota, en la que decía. Hay una fantasía de que mi millón de seguidores en Instagram es un millón de pesos o dólares en mi cuenta. ¿Qué pasa con el alquiler este mes? Es una situación que ya se está resolviendo, no es que voy a estar en la calle mañana, pero mi rol conlleva un montón de otras situaciones. ¿Quién me sostiene emocionalmente, me presta plata en estos dos meses que yo no podía trabajar?. ¿Por qué? ¿Quién me va a contratar en este momento como actriz?. . Este acto provocó la furia de la joven, quien dedicó un mensaje para la prensa en sus redes. . . En la nota original Vos y el equipo se rompen la cabeza para visibilizar la problemática, pero lo que levantan otros medios es Telma la pasa mal porque no llega a fin de mes. . . Pasarla mal es otra cosa. De esa nota podrían haber elegido titulares que muestren la realidad de muchas, pero eligen vender en vez de salvar. . . . . . Los medios estuvieron pendiente de ella y sus acciones constantemente, como también la buscaban para diversas entrevistas. . . . Una de las últimas que concedió fue a la revista Olalá, en la que habló de varios temas relacionados al abuso sexual, la lucha por justicia y su historia personal. . 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 de mes. Pasarla mal es otra cosa. De esa nota podrían haber elegido titulares que muestren la realidad de muchas, pero eligen vender en vez de salvar. ¡Gracias!